¿Qué es la canción de la canción de la canción de la canción de la canción? ¿Qué es la canción de la canción de la canción? Y aunque la vida me cueste, chorona, no dejaré ir de creerte. Pues yo soy Ariel, mi proyecto se llama, mi colectivo se llama Venadito Son. Y bueno, Venadito Son nació hace dos años y medio en la Ciudad de México porque ya hay muchos intérpretes de música tradicional, de son, de música mexicana. Pero creo que no hay ninguno LGBT. O bueno, somos pocos. Entonces, como que yo me cuezo en otra olla, ¿no? Porque sí, es mi lucha por la música tradicional, pero también por demostrar y quitar a veces esos prejuicios que tenemos de que las mujeres trans, pues nos dedicamos al trabajo sexual o nos dedicamos a ser estilista. Y no está mal, ¿eh? No está mal. Es bien aceptado y bien porque es un trabajo. Pero enseñarle a la gente que podemos dedicarnos a ser cineastas, a ser músicos, a ser cocineros, a ser empresarios, abogados, doctores. Y que también los espacios, pues sean inclusivos y fomenten más la música tradicional, el son tradicional y lo difundan. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente, él besó de despedida. Era su frente la frente que más se ha amado en mi vida. Centro de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Callado a los oscureceres, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Fíjate que ha sido más difícil con nuestras poblaciones LGBT. vete porque yo pensé que iba a ser al revés que iba como encontrar mucho cobijo con ellos y no es por tirarles no es por tirar mala leche pero sí ha sido más difícil como tratar de meterme a esos lugares de las poblaciones de la diversidad sexual porque en las otras con los soneros o en la música folclórica me han abierto más los brazos si hay discriminación a veces pero por ignorancia porque pues nunca han convivido con una persona trans una persona gay y tienen como que esos prejuicios no esos estigmas pero ya cuando me conocen es así como de ah pues todo con respeto creo que lo principal es el respeto para que todo todo fluya y todo sea buen bonito y respeto y armonioso es el respeto la base de todo estaba sumergida en una depresión muy fuerte que pues sí fue muy difícil fue muy negativa me duró como un año y y fue algo muy difícil pero en la música encontré como ese refugio de de sanación y de que me cobijó entonces yo digo que canto por necesidad y también pues ahora por gusto pero empecé cantando como por la necesidad de olvidar lo que estaba pasando la música es como una banda sonora de la vida o sea para mí al menos es algo vital no como respirar como comer es algo que necesito y como te digo que me salvó sin duda cuando escuché a lila fue cuando me decidía que quería cantar esa música también porque todas las cantantes que había escuchado siempre cantan en un tono pues muy muy agudito muy suavecito muy muy así y escuchar a lila fue como esta mujer como está cantando en un tono en una tonalidad grave que yo puedo cantar que yo no tengo como que fingir una voz de talía una voz de paulina para que me escuche bien si no se puede cantar esta música y con una voz fuerte y darle pues la intensidad que tú desees creo que así nació esas ganas de cantar y cantar la música tradicional yo inicié el proyecto pero a veces se suman guitarristas o percusionistas o sea está abierto a a los que quieran integrarse eso es lo que ahorita como mi interés también formar lazos con los músicos jóvenes y no tan jóvenes hacer como mancuernas y apoyarnos entre todos son poesías que se van como heredando de boca en boca y de cantantes a cantantes o de abuelitos a nietos o padres a hijos y eso creo que esa es mi visión y acercarlo a mi población y a mi generación que conozcan pues esto no que les ofrezco y pues que escuchen la música tradicional y enseñarles que si está bien el reggaetón si está bien la banda si está bien el perreo y esas cosas pero también hay cosas que nos da en identidad y que podemos también escuchar y abrirnos la misma de aquel tan sol como si está bien el reggaete yo yo Gracias.